Estacionamiento con críticas. Los presidentes de bloques de concejales de Cambiemos y del Frente Renovador coincidieron en mantener incertidumbre en lo que va a suceder con el estacionamiento medido. Vence el día 25 el contrato con la firma Elimpar y aún en el Consejo criticaron no ha llegado la nueva ordenanza. Estarán realizando diferentes planteos. Operativo de Senasa. En la mañana de hoy, integrantes de Senasa y en forma conjunta con la patrulla rural Mercedes estuvieron realizando en el cruce de Ruta 5 y 41 un importante operativo. La idea era controlar las cargas en diferentes transportes. Reclamos de justicia. Tras un hecho de sangre ocurrido en la ciudad de Mercedes hace algunas semanas atrás donde resultó herido un menor de edad. Familiares del joven marcharon esta mañana hacia los tribunales de Mercedes para solicitar justicia donde principalmente piden que no sea liberado el único acusado que tiene la causa. Convenio de la OMIC. En la jornada de ayer, la Municipalidad de Mercedes firmó un convenio de colaboración mutua con la Defensoría del Pueblo. Hubo representantes de Mercedes y el evento se concentró en el partido de San Martín. ¡Gracias!